presentamos la película loc de steven knight es una película muy interesante probablemente no tendrá muchos espectadores en el cine porque el aviso que se realiza toda en un viaje en coche y que únicamente hay un actor tom hardy quita a la gente las ganas de ir pero os recomiendo esta película porque es cine en estado puro te estás riendo te ríes de mi situación el más mínimo error y el mundo se derrumba todo consiste en el itinerario de esta persona en un viaje en coche porque va a tener un hijo de una amante ocasional y eso va a poner en crisis toda su vida todo va a ocurrir en llamadas y diálogos por teléfono desde su coche hola amor necesito que lo hagas por mí hablar a su mujer y la relación entrará en crisis hablará con sus hijos hablará con su jefe que le está exigiendo su presencia y todo este entramado de poner en crisis su vida le sitúa ante una decisión ante un dilema moral de si acoger a este niño que viene a la vida y que ha nacido de él yo tenía 23 años el cineasta nos permite adentrarnos en la intimidad del alma allá donde se toman las decisiones y allá donde hay que ser claro de todo lo que uno hace por eso os recomendamos esta película porque aparentemente es minimalista pero es enormemente profunda un cine para ver especialmente cinéfilos pero un cine para ver todos porque a todos nos ayudará a reconocer en este dilema ético la búsqueda de la verdad transparente y en definitiva verdadero haré lo que tengo que hacer no te no te no